Mirad, quería subir un vídeo en directo, normal, tranquilo, hablando mientras te canto de varias cosillas, mientras hacía un directo y tal, pero ¿sabéis qué? Es que no me deja, no me deja YouTube, no me deja, no sé por qué no me deja y va súper mal, y va súper hecho una mierda, YouTube, en serio, tienes problemas muy graves, y lo primero es que voy a hablar de aquí en YouTube, sí. Iba, iba a, básicamente, a peinar varias cosillas, iba a peinar de otras cosas, pero, ¿sabéis qué? Voy a peinar de YouTube. Ay, Dios mío, es que, 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 que me estoy poniendo de los poñeteros novios. Después de la profecía, de los doce discípulos, torre de la extinción, ¿quién estaba esperando por la gran chase? Era Cazer, después de una batalla difícil. Ellos lograron salvar a una herna hasta el peligro, pero el momento en que ellos pensaron que todo se había terminado, se abrió, fueron tragados por la inmensa oscuridad. Bueno, la verdad tiene muy buena pinta, sea en serio, YouTube últimamente estás teniendo muchos problemas, muchos problemas en cosas de renderización, en las visualizaciones, no sé ni cómo cojones están yendo, en cosas de likes, en notificar a la gente, en muchísimas cosas. Y ya no te digo, ya estoy probando, he intentado hacer probar ya tres puñeteros directos. No se tenía que borrar porque es que se escuchaba fatal. Ahora me despierta. Oh, gracias. Ustedes son buenos esquivandos, eh, somos buenos. Y es que, YouTube, o sea, en serio, que, 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 que estás haciendo con tu puñetera vida. ¿Qué estás haciendo? ¿En serio? Búscate un psicólogo, en serio, es que, 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 que va a ser una mierda. Todos. Todos están bien. Ten cuidado, son duros. De roer. Oh, mi. Yo tenía ganas de hacer un puñetero directo, pero es que, no es que funcione mal, eh, Deo Recorder. Es que funciona mal, YouTube, puede tratar a todos a la vez. Bueno. Ah, esta vez no ha sido por, no ha sido por Deo Recorder. Deo Recorder, bueno, tiene unas cosas también un poco así, así, eh. Tampoco ves que es perfecto. Pero, 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 pero. Pero, esta vez era YouTube el que estaba teniendo problemas. Tontos, pensaste que podrías escapar fácilmente. Eh, eso es lo que estaba haciendo. Ah, más o menos, bien. No era final, si continuamos haciéndolo así. Vale. Oh. Es muy fácil, la misma esto. Te me encanta. La hoja de espada es aburrida. Veo, mi cuerpo se siente pesado. Parece como si fuera difícil usar efectivamente tu fuerza en la brecha dimensional. Bien lo hice a tiempo. El exis. Estabas a salvo. Es una trampa, necesitamos oír. Anda. Pasía un tío de ese, de alguna forma. Una trampa que es lo que tú disinuas. No hay tiempo para explicar. Si no nos vamos pronto, ¿a dónde crees que vas? Ahora viene otro. Otro malo, supongo. Ese lugar serán tus tumbas. Serán sus tumbas. No pienses ir a ningún otro lado. Sí. No hay tiempo para que termine esto. Al menos. Ostras. 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 Si llame a Grand 6, pues si querés jugar, es totalmente gratis, eh. Y destrucción. Bueno. Y no se sabe nada más de el exis. En el caso es que en serio, YouTube. No sé cuál está siendo últimamente tu problema. Si también incluso muchos youtubers. Y no hablamos de problemas tuyos con otras cosas. ¿Crees que algún día nosotros vamos a conocer a la Grand Chase? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Quizás si sea el de 100 entonces podrá ser posible. Voy a ver esto serie. Esta serie va a ser oficial. En el canal Grand 6. Da igual. Y entre ellas. Bueno. Pues hoy me opinaré de bastantes cosas. Vale. Ok. Gracias por la recompensa. No sé por qué. Últimamente va muy mal YouTube. Y entre ellas. Es que. Es que es. Yo creo que quiere estar jodido. Que defendí del artículo 13. Pero fíjate que hice dos vídeos al respecto. A. A. Contestándome exactamente a mí. Lo de. Opinando varias cosillas. Pero. 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 Yo creo que defendía el artículo 13 y 11. Bueno. Digo. Bueno. Digo. Atacado. Mejor dicho. El artículo 11 y 13. Yo creo que era. Creo que era por el hecho. De. 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 Creo que sí. En realidad. El artículo 13 y 11. El artículo 13 y 11. En plan. De que quería. Que estaba. Mal. Y todo eso. Por el hecho de. No quitar memes. Ola. Que en internet. Ola. Ola. Que siempre se iban a quitar. Libertad. Cuanto más. Y no. Al contrario. Ya. Hablí de ello. Y lo de las. Eh. Las conspiraciones. Y demás. También. Eh. De explicar. Eh. Si. Una opinión. Que. He estado. Realizando. No. No sin guión. O sea. No tiene nada de guión. El día. Se trata básicamente. De explicar. Lo de la libertad. Y que. Si creo que. Esto de la libertad. También hace una referencia. Con referencia. Al artículo 13 y todo eso. Porque en parte. Todo esto tiene que ver. Todo en enero. Va a ser que el artículo 13 y demás cosas. Pero. 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 Si. Esperaba. Si. Que realmente. Más años. Tendría que estar. Acuerdo. En acuerdo. Con el artículo 13. Como así. Porque nos defiende. Queréis. Ver. Eh. También. Eh. Vídeos de Jordi Mac. En el vídeo de Jordi Mac. Que le lo defenden todo el artículo 13. También. Os recomiendo. Vecta Fad. Que. También defiende el artículo 13. Y. No voy a deciros más. Porque es que. A otra persona. Dije. Que no iba a hacer más vídeos. De. Esa persona. Referente. Ni siquiera. La iba a mencionar. Porque no quiero meterme en ese tipo de polémicas. Ya que si hablo de esa persona. Al lo cual. Ya la hice un vídeo entero. De unos 10 minutos. 51 segundos. Creo que no sería muy 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 muy. Eh. Objetivo. Y quiero que no se me conozca. Por. Seguir a esa persona. Ya que. Obviamente. Mucha gente. Me interrumpirá a Oriar. Y. No sé si con razón o sin razón. Seguramente sin razón. Porque no tengo nada que ver con él. Simplemente. Una cosa es que. Dejienda. Algunas cosas. Que yo creo que tenga razón. Sin embargo. Ya sabéis como esta gente. Que con tal de. Darte la. Tres razón. Aunque la otra persona. Tenga razón. Pues. Le dará igual. Y tengo que explicarlo. Su lado de libertad. Porque hice un vídeo de libertad. Y claro. Creo que me quedé corto igualmente. No expliqué exactamente todo. Sobre la libertad. Y pienso que si. Por ejemplo. Algún país. No tiene la libertad. Pienso que. Podría intentar. Eh. Sacar ese país. Hacia la libertad. Por el hecho de que. Claro. Imagínate que no sacas. Ese país a tu país. Mismo. Hacia la libertad. ¿Quién lo va a hacer si no? O sea. En serio. Porque si no lo haces tú. ¿Por qué crees que va a hacer lo otro? Y si quiere así no. Entonces el país así. En una deslibertad. Y bueno. No veo bien que el país sea un régimen totalitario. Han así. Obviamente. Claro. Y es muy difícil luchar. Ciertamente un régimen totalitario. No me quiero imaginar ciertamente. Yo seguramente preferiría huir. Como todos los demás. Porque en parte soy un cobarde. Y todos al fin y al cabo. Hacen lo mismo. Porque al fin y al cabo. Como lo hacen los demás. Al final todos acaban huyendo. Y es normal. Es normal huir. Sobre todo en ese tipo de cosas. Venezuela. Colombia. Y todos los demás. En blanquistán un poco mal. Y van a hacer Estados Unidos. Porque supuestamente es mejor. Aunque bueno. Estados Unidos últimamente. Pero entre lo de Trump y todo lo demás. No es que sea la mayor cosa de la historia de la humanidad. Pero sin embargo está mejor. Que otros países. Los países sudamericanos. Norteamericanos. Y centroamericanos. Es un poco difícil. En sí. En todo general. Normalmente. Es que también mucha gente inmigra a España. Desde esos países. Porque es mejor. Y en así. España no es la mejor cosa del mundo. Lo que encontrar aquí. Trabajo en España. Es difícil. Lo más fácil que puedes trabajar. Ciertamente es en cocina. ¿Por qué creéis que estoy en cocina? Porque es fácil siempre. Y al fin y al cabo. Tiene mucho recorrido. Tienes muchos destinos. Que realmente no es fácil. O sea. No todo el mundo puede ser cocinero. No todo el mundo puede ser. Trabajar en cocina en España. No cualquiera. Pero sí que puedes trabajar de camarero. Y sí que puedes sacártelo igualmente. Si trabajas como todo. Y te das cosas más fáciles. Te puedes encontrar trabajo seguro. Sí o sí. Y así y al cabo. Por eso también se estuve estudiando cocina. Para así por lo menos así sacarme algo en la puñetera vida. Y de trabajar de algo. Y cocina pues puede tratarte durante varios años. Pues hombre. Pues puede tratarte durante varios años. Y creo que ciertamente es una manera correcta de empezar las cosas. Y sobre todo. No sé. Tu vida laboral. Así que. Ciertamente. Es eso. Por lo que decí cocina. Quiero que me atreve. Suficiente como para no seguir jugando ahora mismo. Bueno. Os explico. Así que. Pobre niña. ¿Qué pasa? Ya viene de nuevo. Esto lo voy a hacer como una especie de directo. Sinceramente. Aunque publique así. Tal cual. En plan. A lo mejor me hacéis que. Lo voy a hacer en el freno. Lo voy a descargármelo. Ponérmelo en el ordenador. Y esto os lo pondré en estreno como un directo. ¿Vale? Para que tengáis todo tranquilamente. Y podéis comentar conmigo. Y hacerlo en un estreno. Que está bien. Y así puedo traer nueva gente. ¿Qué viene nuevo con eso? ¿Con qué concepto tienes ahora? No es concepto. Ahora yo soy un sabio de la espada. Aquel que luego os he cambiado uno con la... El maestro no nos había dicho que recoger hongos para cena hoy. Los hongos de la droga. Hongos no tiene importancia. ¿Ves a la luz en la cima de la montaña? Pues esto. ¿Qué es el meteoro que cayó noche pasada? ¿Quién con sanidad pensaría que la cima de la montaña está brillando debido a un meteoro? Vayamos a verificar nosotros mismos. Vamos a aventurarnos en un camino en la barriga. Vamos allá. Esto ya no sé si lo he dicho. Bueno, si no lo digo. Que este juego lo he conocido por Jordi Madafucking Wild. También por la persona que es la cual no... No voy a hablar porque no es muy bueno eso. También podéis jugar en un ordenador. Buscáis gratis, es totalmente gratis. Y la, bla, bla, bla. Eh, sí. Pues estoy pulsando. Ah, vale. Ah, y esta temporada para que los 7 estén deambulando. Ay, qué cositas marmanas. Parece que ellos son expresiones deliciosos este año. Tendremos que tener cuidado. Vale. Creo que sí es más fácil en el ordenador. ¿Estás poniendo atención a mi espada? Es un cosito súper mona. ¿Cómo puedo matar estas cosas? Es sementales y gorros. En cualquier cosa parece que hay un número montón de ellos. ¿Qué debemos hacer? Matarles, asesinarles, masacrarles, retrocederles, asesinarles. Puedes mover al grupo como que puedo mover al grupo al arrastrar. ¿Puedo para arrastrar? Puedes mover a posición en el aire. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones es eso? Ah, es un guc gigante Pache montado en limo Tiene que ser un sobrevino de aquel tipo ¿Defesa a aquel tipo? No lo creo Supongo que debemos descubrirlo ¡Vamos! Fíjase a el guc gigante salte y haga su golpe No me entero de nada ¿Ah? ¡Vamos! 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 Y tenha goto! Y yo lo defiendo si queréis discutir conmigo alguno de los que yo conozca personale con tips 13 a mi no me importa sobre todo si quieres discutir algo conmigo algo que quisi SH 다 hacer siempre es que alguien quise discutir conmigo de alguna cosa o hablar de una cosa simplemente sin tener que discutir o nada sin tener de hablar de ello y publicarlo en mi canal a lo mejor por que no me puedan TOCE canal y hablar de un tema que a lo mejor no os atreveríais a hablarlo en vuestro canal a mi me da igual sinceramente a mi ya me da igual todo ya sé que muchos no queréis meteros en polémicas de todo eso y lo respeto y cuidado lo respeto que no queréis meteros en polémicas pero si queréis opinar de algo y no os atrevéis en vuestro canal por ciertas circunstancias podéis hablar conmigo siempre que queráis incluso hay cosas que a lo mejor os atrevéis incluso en vuestro canal y también queréis hablarlo conmigo pues no me importaría estaría bien entretenido y sería un interesante vídeo para la mayoría de gente así que bueno os ofrezco eso también plan como una manera de vídeo como con lo de ser el que hicimos yo hice en plan lo de autonomía y el suicidio que ahora que pienso me comentó un gilipollas ahora os leo si eso los los comentarios porque madre mía tienen tela tienen tela tienen tela bien me dice joder 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 creo que sería mente que tu señora madre puede plantearse el aborto en el ducentésimo o estegésimo octavo mes o de la de la edad en meses que tengas tú pero sensible y que respondí mal y si le respondí sí 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 que le respondí dijo el gilipollas de turno en la vez de a tu corral de vuelta que no que no te criaron lo suficiente para detético sea porque se hace llamar cerebro de pollo la gracia y en uno de mónica una cita con mónica parte 3 me dijo no se quita las fragas machista a mil por cien me pareció y que no no sé si tipo de juego imbécil si no puedes marcharte eres libre y lo de la eutanasia y eso me comentó el autonésia y suicidio son las dos cosas sencillas opciones para vosotros más para ti cabeza de pollo que ni cerebro tienes es lo que le comenté básicamente es poniendo gilipollas así si eso y vosotros qué pensáis sobre lo del artículo 13 todavía incluso mirad antes el vídeo se te nos oculta luego bien el blablabla incluso lo de beck the fuck y jordi maccabello qué pensáis ahora del artículo 13 os dejo así un rato para que lo penséis mirad los vídeos y luego volvés y es para decir a un ejemplo también si os traicionara un amigo que os a que para traicionar un amigo que imagínate tú lo has defendido ese amigo por mucho tiempo a capa y espada y te han mentido te ha traicionado y ya se ya te ha hecho quedar mal de delante de tanta gente pero saben que no nos sorprende es que es así en un 100 de el de que pero como como te lo tomarías como te lo tomarías yo me lo tomaría obviamente mal claro no me gusta que termine traiciones sería la segunda o tercera vez que me traicionan y claro sobre todo en plan mentirme y encima hacerme quedar mal entre toda la gente que bueno ya sería el colmo ya una tercera vez en mi puñetera vida que hablaran de mí a mis espaldas de nuevo y decir yo que sé tonterías como yo que sé que es una normalidad es que decían antiguamente me parecería una santa gilipollas santa me ves de mierda sinceramente sinceramente y bueno lo siento no he podido hacer un directo sobre esto o sea en serio que youtube no me deja absolutamente absolutamente nada nada lo siento o sea en serio que quise hacer un puñetero directo de esto pero no puedo así que lo hago estreno y me da exactamente igual por mí como si me enrollo o sea en serio no tengo ni idea de si esto es una especie como ellas directo vale así que no os penséis que esto realmente es un directo sino que es un directo entre comillas que no voy a contar absolutamente nada es un directo estreno porque ya que no me deja youtube hacer un directo pues me hago un directo estreno que es una especie de directo lo veréis en vivo y será entre comillas estreno a medias para la cosa a medias así que bueno vamos a seguir jugando coño que me entretengo bueno entonces debemos continuar nuestro viaje para investigar el meteoro sí supongo que sí vamos a no importa lo cual fuerte yo soy continuación un sacerdote en el grupo es muy peligroso pero bueno entonces vamos a ir haciendo un nuevo compañero en nuestro grupo vamos entonces a empezar y a la serie que me dejara un poco se veía fatal se veía muy 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 mal y yo prefiero prefiero borrarlos prefiero borrarlos en un momento funcionó pero se veía fatal es en serio se veía fatal es en serio solo también de una mierda y estoy seguro que no era tengo recordes y que era youtube pero bueno vamos allá esto sería mejor lo que no es Ha, ha fallado Eh, perdona si no ¿Qué son? No es tan simple Eh, vale Pues no está mal No está mal, no está mal Vamos a seguir Es que fíjate en que en un directo Claro No, jodido En un directo Es que puedo pedir a gente Que pueda opinar de algo Voy a mirar por Twitter A ver que puedo opinar Que puedo opinar A Julen También podría opinar Pero bueno Eh, ¿Cuáles historias? Es solo una historia En la que el profesor me he inventado Que me pediste Que te contara una Y desde ese momento Desde hace mucho tiempo Ridículo Vale Mmm, si una vez nos encontramos Con Grandjeis No intentes cambiar Lo que te dijiste ¿Cuál? Eh, vale Ya, ya Voy a ver A ver si acabo con estos Y... Y... Sí... Sí... Sí, sí Sí, sí Estaba pensando Que... Claro Eh, voy a hacer De que quede aquí dos Bueno, estos son fáciles Así que... No, no voy a mostrar la habilidad Ya está Curados Eh... Estaba pensando Que claro A ver Más cosas que puedo opinar Que no sea No, lo de Julen Ya os digo Eh... Pues... Es que me parece tan lento El proceso Que están haciendo En caso de... Es que prefiero no opinar Lo de Julen Ni nada Ni... Es un niño Que básicamente Se quedó Encerrado En un pozo Está encerrado En un pozo No sé si habéis oído La historia Eh... A ver Va a lanzar indirectas ¿Vale? Va a lanzar una indirecta ¿Qué pensáis En retrasar Lo inevitable De algo? Digamos que tienes Un trabajo ¿No? Para poner un ejemplo Y... Dices Bueno Pues vamos a retrasar Lo inevitable Claro Por hecho De que Que... Pues no Pues no No, 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 no No he hecho hecho Eh... No... No queremos No vamos a hacer El examen hoy Porque... Yo que sé Pues yo que sé cuál Me encuentro mal mentalmente No puedo hacer el examen hoy o estoy mal o no voy a hacerme el malo me voy a ponerme a mi mismo enfermo como enfermo para no aferrarse a mi enfermo pero algún día tendrás que hacerlo por lo menos incluso en la recuperación si quieres sacarte el curso entonces de que vale evitarlo algo inimitable ya que es peligroso incluso por ejemplo que tienes que ir a un juicio e intentar evitarlo yo que se claro mientras más tiempo tenga la gente para preparar algo más posibilidades tienen de salirse a veces con la suya ojo hay que tener cuidado y es que yo ya no confío en nadie muchas veces yo no confío absolutamente en nadie últimamente porque no lo sé exactamente si es desconfianza si es exactamente pero es que la gente me tiene ha tenido relaciones lejanas así en plan de soy muy reservado soy muy reservado soy muy reservado y pero bueno o sea no estoy tan lejano de pues no 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 voy a hablar absolutamente nada contigo no 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 que va que va no pero bueno ya 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 se va y y ya veréis que dentro de poco pues haré lo del capitalismo los sistemas políticos no sé si haría un guión me lo inventaré durante el camino exactamente no sé qué haré si todo el viernes habrá madrid también habrá madrid también porque tiene que haber madrid también joder es que retrasar lo inevitable a veces lo odio están retrasando mucha gente lo inevitable para una cosa y y y y y ya sabemos que es que puedes preparar mi ala de el sristo y me cago en la punida de la madre es que tenéis una manera de mucha gente tienen una manera de mentir y de huir de muchas cosas y cuando más huyes de algo es peor para ti en parte peor para la persona que huye al fin y al cabo tienes que enfrentarte y algún día tendrás que enfrentarte a tus cosas de qué sirve ir a huir si lo tienes que enfrentarte de nuevo en algún momento si lo necesitas pero bueno que se lo hacen por cierto ya empecé siguiendo el modelo porque le es de seguridad ya lo habíamos terminado y bueno saqué un 8 con 8 nada mal para no haber estudiado nada pero la verdad no estudié absolutamente nada y he aprobado con 8 con 8 así que pues eso así que bueno pues vamos a seguir con el juego supongo ¿no? no no una trampa de limbo como aprendiste antes sin el de retro tiene un poco y luego usar otra habilidad esta vez sube a dificultarse y tratar de encadenar las habilidades vale que si que si la habilidad y la habilidad y ya está y vamos a usar la habilidad hace fiesta no te he visto antes pero aquí le estás explicando esto en el mundo no te preocupes por eso ostras rompe con la corta por es que miedo me da puedes utilizar un después utilizar de fiesta fiesta dejar de drogar a los niños dejar de drogar escuchando a mi madre en alguna manera se ven deliciosos los hongos no sé para qué se ven deliciosos pero me das miedo siento que me han engañado es porque el camino va a recoger los hongos y para subir la montaña son los mismos bueno bueno de los no directos directos es que puedo pararlos vamos a comerse a comernos los que están muy buenos los hongos la metafetamina toma no vamos a hacer más montaña donde está la luz si va a ser peligroso cual se puede decir eso ahora ya hemos llegado hasta aquí no vamos a retractar nos vamos a ir contigo se en siente a buenos bueno supongo que hay un espacio vacío en nuestro grupo he hecho en vistas a el bosón por el nuevo billete en ocasión de un héroe vale me gusta este juego me gusta este juego me gusta me gusta me gusta vamos a recibir esta mierda un vampiro espero que no me muera lo que no quiero que no me muera lo que no quiero A ver, ¿dónde estoy yo? Creo que me voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el estreno directo. Si queréis que opine de alguna cosa, sobre todo si te he jugado hasta el juego, pues sobre, dejadme en los comentarios si queréis, sois libres de hacerlo. Y bueno, básicamente, pues sobre, me gustaría aclarar cualquier cosa, apoyo, si no me ha gustado, si no me ha gustado. Y a ellos os quiero mucho, en mi corazón, os quiero mucho. Así que, bueno, nada más. Así es todo por hoy. Siendo no haber jodido hacer un directo de ello, sinceramente deseaba hacer un directo de ello, pero al final no ha sido, no ha podido ser. No me he dejado YouTube. No era por Deus Record, esta vez no. Pero bueno, igualmente, muchas gracias por ver el estreno directo para muchas cosas. Estaréis hablando con el yo del futuro, con mi mismo del futuro. Hola, Manuel del futuro. Acabo de romper la cuarta pared, sí. Y ya está. Nos vemos en el siguiente video. No sé qué será, pero será. No sé qué será.